Mediante este comunicado, el obispo de Barranca Bermeja, Camilo Castrellón, hizo un llamado a la serenidad, claridad y objetividad tras la captura del alcalde Darío Echeverry, la primera dama Mari Luz Núñez y tres de sus colaboradores. Mediante el comunicado, Castrellón también hizo un llamado a los periodistas a informar la verdad sin odios, sin intereses mezquinos, a hacer comentarios serenos y bien fundamentados. Invita a los ciudadanos a construir una democracia libre de odios, de venganza, libre de corrupción y mentira. Por último, invitó a la prudencia para saber decir lo que hay que decir sin mentir, sin callar, sin distorsionar. El jerarca de la Iglesia Católica fue enfático en asegurar que el comunicado lo emite sin querer tomar partido en este momento de tensión, polarización y comentarios que han surgido en este momento de crisis política por la que atraviesa la ciudad.